PINIPON SUPER PARQUE Vol a tirarte por el tobogán Cama elástica y a volar Come on, come on, PINIPON En la girolina giro y giro Por la tirolina me tiro A los columpios, qué divertido CARUSEL Vuelta sin parar PINIPON MIX AND MATCH Mezcla y mezcla sin parar PINIPON SUPER PARQUE